¿Cómo se ha venido sintiendo en este proceso de recuperación que ya lo tiene trabajando en cancha con los demás compañeros? Muy contento, la verdad que muy feliz de poder estar en cancha otra vez con los compañeros después de un larguito mes y medio. La verdad ha sido un trabajo importante el que hemos venido haciendo con los oficios, con el departamento médico. Entonces, bueno, muy contento y muy feliz de poder estar en campo otra vez. Bueno, llegaron los compañeros del triunfo en Barranquilla Libertadores. ¿Cómo los ha sentido? ¿Cómo ve el ánimo del grupo? No, la verdad muy felices, muy contentos de poder haber ganado nuestro segundo partido internacional. La verdad, cada vez más motivados, más unidos y bueno, a seguir, Dios quiera, ganando todos los partidos que se vengan de ahora en adelante. Se viene en Vigado. ¿Qué opina de ese equipo? No, sabemos que en Vigado es un equipo bueno, un equipo con grandes jugadores, con buenos jugadores, que siempre compite. Entonces, bueno, será un lindo encuentro mañana. Yo creo que será un lindo espectáculo y bueno, a darle con toda. Para terminar, Ryan, ¿se le viene un calendario complicado nacional con muchos partidos seguidos? ¿Qué opina de eso? No, excelente. Para eso estamos, para eso nos entrenamos. Yo creo que todos los que vemos acá estamos en disposición y estamos ahí en punticas de pie para cuando nos toque enfrentar cualquier partido de esos. Y bueno, muy lindo poder seguir jugando.